En 850 pantallas a nivel nacional se va a presentar a partir de mañana la cinta Más sabe el diablo por viejo, una película cuyo elenco está compuesta por grandes actores de todo tipo de generaciones. Por un lado varias leyendas del cine nacional y por otro actores ya con muchos años en el medio y consagrados por sus actuaciones en varios proyectos. Y justamente nos visiten en el foro tres de ellos que son Osvaldo Benavides, Martín Altomaro, Arturo Barba y el director Pepe Bojor, que es un aplauso para todos ellos que nos van a hablar de toda esta película. Hola, Mónica. Qué lindo verlos por acá, se los agradezco mucho porque este es uno de los estrenos más esperados de este año. ¿A poco o no, mi Pepe? Así es, estamos felices. Y te digo una cosa, ahí les va, no únicamente están ellos, y lo que me parece maravilloso es esta dirección, no únicamente de grandes actores como los que tenemos aquí, sino también del señor Ignacio López Tarso de la reina del cine fantástico de Lorena Velázquez, justamente de la señora Isela Vega. ¿Cómo fue manejar todas estas actuaciones? ¡Tantos egos, Pepe! ¡Tantos egos! Con mucha paciencia, ¿no? ¿Cómo fue? Paciencia para los jóvenes y para los madres. No, no, padrísimo, fue impresionante, ¿no? Hicimos un gran equipo con ellos y fue una unidad espectacular. Todos son muy generosos, tienen un talento desmedido y mucha experiencia, ¿no? Yo creo que, no creo, estoy seguro que escogimos a los personajes perfectos para cada uno de los... Y fíjate, yo creo que es una de tus especialidades como director, porque estábamos hablando hace rato de la película Sea of Dreams, que fue tu primera película, fue el debut, ¿no? De su carrera. Miren su debut, Sonia Braga, Angélica María, este hombre que me encanta, Simón Cassell. Sí. O sea, empiezas con el pie derecho esta carrera. Sí, 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 muy padre, muy padre. Y era un elenco también internacional. Pues mira, ahora nos vamos, a ver, Osvaldo, Osvaldo, tu papel. Este hombre que ha hecho teatro, cine, televisión, de todo, que es una maravilla verdaderamente, y ahorita estás protagonizando, eres Teo. Soy Teo. Eres Teo. Soy Teo y veje Teo. O sea, soy un actor que no tiene trabajo y que lo confunden en la casa del actor, en el sindicato de actores, y le cambian la edad en los documentos. Entonces, lo hacen pasar por un tipo de ochenta y tantos años. Él aprovecha esa oportunidad y se mete a la casa del actor a vivir, porque ahí le dan techo y comida, no tiene un barro, está roto. Exactamente. Y ya una vez ahí dentro, dentro de la casa del actor, conoce a estos actores que ya de alguna manera están olvidados, ¿no? Ya ellos ya no hacen nada, están deprimidos. Y él con su pasión y las ganas que tiene de hacer las cosas, los, no los contagia, sino los, ¿cómo decíamos ayer? Les despierta. Les despierta. Les despierta esa pasión y esas ganas de volver a hacer lo que hacían y lo que les apasiona. Entonces, uno de los mensajes de la peli es esa, no hay edad para la pasión, para el amor. Y ahí es donde pasa la aventura, ¿no? En este choque de generaciones entre los adultos mayores y los no tan mayores. Y te digo algo, que es una situación muy cierta en estos momentos, porque la casa del actor está funcionando desde hace, pues, ¿cuántos años? Que la lleva Mati Huitrón. Y yo fui hace poquito, fíjate, entrevistar a Carlita Estrada, que andaba por allá grabando la serie de Silvia Pinal, y si te metes a los cuartos y de pronto te entran de tristeza, pero las ganas, ¿no? De todas estas personas, enfermeros, que quieren sacarlos adelante, ¿no? Pues sí, sí, o sea, la verdad es que la casa del actor actual no está tan mal, o sea, es un beneficio bastante decente. Pero bueno, lo importante de esta peli es que es una comedia familiar, ¿no? Donde pueden ir desde el más joven de la familia hasta el más adulto, ¿no? Exactamente. Puedes ir con toda la familia, es divertida, es entrañable. ¿Qué más nos pueden decir? Martín, Martín. Proactivo, con mucha energía. La verdad, el grupo que se arma en esta película con Pepe, lo que dicen de las dos generaciones son varias generaciones, son... O sea, estamos hablando, o sea, yo no sé cuándo empezó Don Ignacio. Ayer apenas. Ayer, ¿no? Ayer empezó, sus llamados empezaron... Sí, en 54 años. Bueno, estamos hablando de muchísimas generaciones... Icela, Icela Vega. Icela, Lorena. Taraparra. Taraparra. Ricardo de Pascual, bueno. Plato Castillo. Lorena, que la puedes ver en fotografías con Tintán haciendo maravillosas actuaciones. Y con el Santo y con... O sea, y entonces como toda esta unión se dio de una manera muy natural y muy fresca y muy sabrosa para trabajar. Porque fueron, o sea, no es que tuvieran dos llamados, ¿eh? Estábamos todos los días, éramos muchos. Ahora... Se logró muy bien. Tu personaje, eres amigo de Teo y eres conductor de Turibox. Sí, yo hago como muchas cosas, este... A ver... Cómplice. Soy un tipo que está como todo el tiempo quejándose del sistema y es como medio contestatario y... Pero también hace medio cosas, medio como con chanchullo, entonces le toma el pelo de pronto a algunos turistas y entonces los saca a pasear por la ciudad en otro tipo de turismo. Es una cosa para mí medio rara. Y es el que le ayuda a Teo a inventarse todo este viaje de cómo van a ser esta web novela que es lo que va a ayudar a todas estas personas mayores a volver a trabajar, a volver a encontrar esa pasión, ¿no? Ahora, por acá Arturo, tú eres el doctor. ¿El doctor Belami? El doctor Belami, sí. Belami. Así es. ¿Tu papel exactamente es? Es el director de la casa, es el que maneja ahí las finanzas, es un tipo un poco... Es malo. Él es malo. La frase que le gusta a Pepe es de ética distraída. De ética distraída, eso me gusta. Entonces usa la casa del actor como caja chica de varios business que tiene ahí en La Polaca. En fin, es como una... Partidazo. Partidazo. Se empeña en estar con la enfermera ahí, que es la chica buena, rosa, linda. ¿Quién hace el papel? Divina, Sandra Merrilla. Ah, Sandrita, pues es la con la que... Estás enamoradísimo. Así es. No contemos tanto. Nada, que me toca hacer como las diabluras de la película, siempre divertido con sus compañeros y con este director, pues pura gozadera. Y de verdad, estamos muy contentos, fuimos a la premier cuando... El jueves pasado. El jueves y de verdad, súper, súper sorprendidos, de verdad. Y de verdad, increíble, increíble, increíble. La van a pasar muchísimo. De cómo quedó el resultado final. Sí, el resultado fue muy padre. ¿Sabes qué tiene esta peli? Que me gusta decir y presumir, que el reparto que la conforma es difícil que se vuelva a presentar en este país, ¿no? Porque es un botón de muestra de lo que ha sido el cine nacional desde sus inicios con la época de oro en las películas de Lino Fernández, o sea, López Tarso, pasando por las ficheras, por las películas del Santo, por las películas de los Almada. Está todo lo que se ha hecho de cine está ahí y actualmente lo que hacemos nosotros, ¿no? Y hay mucha magia, Mónica, porque, por ejemplo, hay escenas donde Osvaldo está caracterizado el vegeteo y en escenas con Don Ignacio López Tarso, que se te olvide que es Osvaldo, ¿no? Realmente se convierten en mejores amigos, donde aquí Martín, el personaje de Red, anda con Isela y se coquetean, ¿no? Entonces se mezcla todo esto de una forma muy padre. ¡Qué maravilla! Y fíjense que ustedes forman parte, pues, de todos estos mexicanos, bueno, tú mitad argentino, pero que ya ni argentino, ¿no? Ni me sale. Bueno, ya ni me sale. Yo también me sale. Que forman parte de este crecimiento y de este boom a nivel internacional del cine mexicano. No nada más cine, sino teatro, también series, también que están triunfando, ¿no? Entonces, ahora que estábamos por ahí en Rusia grabando, todo lo que, pues, conoce la gente, de alguna manera, son series, teotelenovelas mexicanas o cine también. Y muy orgullosos también porque ahora la gente de la academia ya ha tomado como miembros a muchos más mexicanos, ¿no? ¿Qué opinan también de esto que está sucediendo con nuestro cine? Excelente, ¿no? Creo que se está abriendo y la gente está viendo el cine mexicano ya como una oferta padre, ¿no? Para ir y disfrutar y divertirse, ¿no? Y lo padre es que haya diferentes géneros dentro del cine, ¿no? No más que salga el mismo, ¿no? Todas comedia, ficción, horror, drama, ¿no? Que se den todas esas oportunidades y el talento latino, ¿no? Ya está a nivel universal. Fíjate, estamos hablando de un Damián Alcázar, María Rojos, Zayde, Silvia Gutiérrez, muy interesante, un grupo de escritores mexicanos también está formando parte de la academia. Estamos hablando de Laura Esquivel, de Sabina Berman, de Gibran Portela, escritor de La Jaula de Oro. Entonces, me parece, ¿no? Interesantísimo, además, las oportunidades que vienen con todo esto, ¿no? Tú, Oberto Osvaldo, este es tu tercer proyecto este año. ¿Cuántos? ¿Segundo o tercero? No, ya ni sé, ya ni sé, pero... No, pues yo te digo, porque es el segundo proyecto de tres. A ver, dime, ¿el año pasado fue todo mal? Todo mal fue este año hace unos meses. ¿Y hermanos Márquez Castillo? Esa viene para el año que entra. Me la sé mejor yo que él. Es que todavía no está lista, va para febrero hasta donde yo sé. ¿Para febrero? Sí. Ok. Pero bueno, retomando un poco lo que decíamos del cine mexicano en el extranjero, pues sí, ya en México contamos con una industria a la que la gente paga, paga los boletos por ir al cine, ¿no? Ya metemos, llenamos salas, hay películas que les va muy bien, mucho cine comercial. Y creo que para mejorar este cine y para crecer la industria, lo que nos toca como espectadores es ver las películas. Y en el caso de las películas mexicanas hay que verlas siempre el primer fin de semana, hay que atascar las alas, sobre todo para poder exigir mejor cine y más cine. Entonces por eso es bien importante que este fin de semana, a partir de mañana, 26 de julio, la gente vaya a ver más a ver El Diablo por Viejo y atasquen las alas y abarroten las alas porque se van a divertir. Pueden ir con toda la familia, de verdad es una película que no es ofensiva, que pues es una película blanca pero tiene su lado de picardía. Vale la pena. Y eso conlleva también un nivel de responsabilidad para nosotros, creadores, escritores, directores, productores, de hacer mejores películas, la mejor película que podamos hacer, o sea, la mejor película que podamos entregarle al público. Creo que nosotros tenemos un alto nivel de responsabilidad del producto que estamos entregando. Exacto. Y la película trae, aparte del nivel actoral de estas dos generaciones, trae una factura impecable, una gran cinematografía, sonido, música, es un cine muy, muy, muy padre. Preguntita, ¿aportaron algo a la casa del actor? ¿A Mati Buitrón les cobró por ahí algún dinero como aportación? Porque, oye, ¿no? Estuvieron ahí en las instalaciones. No, no, firmamos en otra casa. Ah, ok, ok. Tenemos un poco de ficción ahí en una casa muy padre, grande, victoriana. Pues les toca su aportación a Mati Buitrón, ¿eh? Sí, sería formidable. No, por lo menos, ¿no sabes qué padre? No, ir con ellos a convivir. Con todos ellos que están de pronto en sus cuartitos ahí metidos, pues ustedes saben, ¿no? A ver, esto es un poco, pues, toda esta parte de esto. Estaría padre llevarles la película, ¿no? Estaría padre. Nada que sí. Finalmente, pues, me quiero quedar con ellos, pero creo que la Bielka y Juanjo están ahí adentro esperando, pero... Último tema. Ahora que se ha dado mucho toda esta controversia con las narcoserias, que unos sí quieren hacer, que otros no quieren hacer, ¿cuál es su punto de vista? Quiero un poquito breve el punto de vista de los cuartos. Entonces, ha estado en el Señor de los Cielos, ¿no? Recuerdo que sí, sí. Ay, pero me acuerdo más yo de lo que ustedes se acuerdan, no lo puedo creer. No, claro que sí. Entonces, claro. Mira, yo pienso que al final los actores somos intérpretes y hay un tema que inunda, a Latinoamérica y era importante abordarlo. Sí. Más allá de si estamos ahondando, metiendo el dedo en la llaga o no, la verdad es que no nos toca a nosotros poner el juicio crítico de eso. Nosotros interpretamos y hacemos. No que me lave las manos, pero hay una cosa ahí que se señala. Artísticamente, todos los matices que puede tener una vida, una sociedad, una economía, una política, son perfectamente permeables del arte. Claro. De una manifestación así. Ahora, ¿se tienen que seguir haciendo o no? Es muy difícil decir. Es como decirle a la gente, la gente es tan idiota que si haces una serie, entonces estás fomentando eso. No lo sé. No sé si realmente son apologías. Es una discusión que he tenido mucho. Sí. No creo que sean apologías. Quien piense que ese es el mundo del narco, eso que se ve ahí reflejado, está muy lejos de la realidad. La realidad, sabemos, es muchísimo más cruda. Claro. Entonces, creo que hay una cosa de responsabilidad, de decir, estamos plasmando esto, pero eso no significa que tú no seas un ser humano inteligente capaz de discernir, poderte divertir, pero también entender que hay matices en la vida como en todo. Es cierto. Claro. Martín, Osvaldo, ¿ustedes? A mí no me ha tocado nunca la posibilidad de interpretar un personaje así, entonces no, o sea... Pero lo hayas. No lo sé. No lo sé. Ok, ok. No lo sé. ¿Y Osvaldo por acá? Pues, o sea, tiene que ver con esta noción de la industria de explotar algo que tiene éxito hasta sus últimas gotas. Sí, claro. Entonces, si algo pega, tratan de sacarle jugo. Sí. Y es natural en este sistema capitalista, ¿sabes? Y lo entiendo, es entretenimiento, nada más. Y nosotros somos actores, tenemos que trabajar. Se tiene que seguir haciendo, ¿no? Te puedo contar que yo acabo de hacer una serie que es una parodia de las series de narcos, que eso habla, o sea, el hecho de que esa serie exista, habla de que ya hay una sobredosis de series de narcos y que quizás es tiempo de empezar a voltear a buscar otros contenidos. Es cierto, es cierto. Es súper interesante. Y, Pepe, ¿te aventarías una próximamente o no sabes? Sí, sí, totalmente. ¿O no es un tema que te apasione? Bueno, sí, la historia es buena, ¿no? Y hay sentimientos y cosas con las que conecto, claro que sí. ¿Por qué no? Mira, una muy buena, aunque me gustó mucho la segunda parte de Sicarios con Benicio del Toro. Muy, muy buena. Pero bueno, aquí nuestra labor es que mañana estemos exactamente... Exactamente, por favor, por último inviten a la gente a que asista a la película. Bueno, queremos invitarlos a todos, es una película sumamente divertida para toda la familia, del principio a fin y te mueve las entrañas. Ahí está. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a todos. Osvaldo, Martín, Arturo, Pepe, un placer. Y al cine mañana mismo, ¿no? ¡Al cine mañana mismo! Gracias, chao. Vámonos un corte con esto. Chequen esto de Christian Stewart. Ahora, ¿qué quieres? Me están ofreciendo una cama en la casa del actor para que me retire. Ahí dice que nací en el 38 en lugar del 83. Llevo ocho meses sin trabajar, ni siquiera de extra, Elsa. Debe ser un error en el sistema. Ella debe haber cambiado tu fecha de nacimiento. Ella debe haber cambiado tu termí, nada, no se muest ו bisogna. Ella debe haber cambiado tu fecha de nacimiento. Ella��게 se muest taxa dude. Ella debe haber cambiado tu treza, siquiera de fu aceptación. Ella debe ser un error en el caso. Ella debe haber cambiado tu fecha del período. Ella debe haber cambiado tu fecha de nacimiento. Ella debe haber cambiado tu fecha dentro de la familia vídeo Ella debe haber cambiado tu daughters para que se pronuncindo. Ella produce muy duro de situaciones,